Música Bueno, lo que nosotros tendríamos que decir desde el Partido Comunista de Venezuela, y ayer incluso lo manifestamos, es que está montada y ayer se desarrolló, y esto es parte de los elementos que consideramos para fijar la posición del Partido Comunista, está desarrollándose y en la Asamblea Nacional se puso en práctica ayer una gran provocación contra el pueblo venezolano. Y que frente a esa provocación hubo una reacción de sectores populares, de corrientes, de movimientos, de colectivos, en los que respondieron, no de manera violenta, porque ahí no hubo agresión contra ningún parlamentario, ahí no hubo ningún parlamentario o parlamentaria agredida, reaccionaron, entraron a la Asamblea Nacional, ahí no hubo confrontación con las autoridades, con la Guardia Nacional Bolivariana, que resguarda las instalaciones de la Asamblea Nacional, y le expresaron a la mayoría neofascista que hoy controla la Asamblea Nacional, bueno, que el pueblo venezolano está dispuesto a defender sus conquistas, y está dispuesto a impedir que se fragüe el golpe fascista contra el Presidente de la República, que se fragüe el golpe fascista contra el Consejo Nacional Electoral, que se fragüe el golpe fascista contra el Tribunal Supremo de Justicia. Este es un mensaje pequeño del pueblo venezolano y de su vanguardia, que demuestra que el pueblo venezolano está dispuesto a dar la pelea en el terreno que lo plantea la oligarquía y el imperialismo, y frente a una salida de dictadura neofascista de derecha, el pueblo venezolano tiene que pensar incluso en la necesidad de instaurar una democracia popular revolucionaria, que en la práctica también se imprese, en una dictadura democrática del proletariado, del pueblo venezolano, frente a la oligarquía y frente al imperialismo. Es importante que la derecha neofascista sepa que frente a su planteamiento de dictadura reaccional y neofascista, también el pueblo venezolano, también su clase obrera, también sus trabajadoras y sus trabajadoras, podemos reaccionar e instaurar un régimen profundamente democrático porque pesará los intereses de la mayoría de nuestro pueblo, pero capaz también de golpear fuertemente a los sectores de la reacción, a los sectores del neofascismo que intentan entregar nuestro país a las transnacionales y al imperialismo norteamericano. Haciendo una síntesis entonces de lo señalado, pudiéramos afirmar que en el marco del escalamiento de la confrontación política por el poder en Venezuela, el Partido Comunista condena el intento de golpe parlamentario de la derecha neofascista en Venezuela y en esa dirección exhorta al pueblo venezolano a la movilización, a la organización, a la disposición combativa y dentro de estas acciones tenemos que reconocer que se inscriben la movilización de las corrientes de vanguardia revolucionaria que el día de ayer se movilizaron en la Asamblea Nacional y les dieron un alerta a los sectores del fascismo y a los sectores del imperialismo en el sentido de que el pueblo venezolano está dispuesto a defender sus conquistas, a defender su constitución y a profundizar el proceso de cambio en Venezuela. ¡Suscríbete al canal!